He perdido, he perdido porque me ha visto ese, porque a ese, por algún motivo que desconozco no le puedo hacer el doble derribos estando camuflado, por algún motivo que desconozco, no se cual es el motivo, vale, sube aquí arriba, y a este que pasa, que no le puedo hacer nada, voy a hacerme invisible porque a este me lo puedo cargar, sin riesgos, a ti, ¿te puedo eliminar sin riesgos? Sí, venga, fuera, venimos aquí, a ti, ¿te puedo eliminar sin riesgos? No, a ese, ¿lo puedo eliminar sin riesgos? No, a ese de allí, ¿lo puedo eliminar sin riesgos? No lo sé, sí, a ti, ¿te puedo eliminar sin riesgos ahora? Sí, Y a ti, también, venga, y a ese de allí, también, pues venga. Vale, vamos a desactivar esta bomba. Eh, ¿podemos subir aquí arriba, por favor? No quiero que me vea ese. Vale. Ah, que aquí había una bomba también. Venga, le quitamos también a esta bomba. Sí, un poco. Ha tenido que eliminar. Va a tomar esa. Eh, no quería venir hasta aquí, pero bueno. Ha tenido que eliminar sin riesgos, ¿verdad? Sí. Solo quedan estos dos. Vale. Vale. Listo. Ahora sí, tío. Desactivamos esta bomba y en principio lo tenemos hecho, ¿no? Vale. Eh, vale. Bueno, no ha sido nuestro mejor sigilo, la verdad. Y tenemos esto. Mejora el derribo con golpe de la araña para empujar a los enemigos cercanos. Vale. Vale. Bueno, hemos completado todos los, eh, speeder entrenamientos. Y por tanto tenemos ya todas las habilidades. Solo nos queda una. Que para eso habría que subir al nivel 19. Me quedan, eh, 4100 de experiencia para subir. Eh, así que mejor lo hacemos otro día. Vamos a la misión principal para continuar con la historia. Y para finalizar la historia. Mejor dicho, porque es la misión final. Es la misión final. A ver cómo se llama. Como científicos de verdad. Pues venga, pues como científicos de verdad. Que vamos a hacer el viajecito rápido y nos vamos a ir a terminar eso. Y ya terminaré yo todo lo secundario por mi parte. El platino seguramente lo haga. No he echado a un ojo, pero bueno, saqué el platino del Marvel's Spider-Man. Sácaré también el de Marvel's Spider-Man Miles Morales. Eh, sí, casi seguro. Porque no creo que... No creo que sea muy difícil, la verdad. No, no tiene pinta de ser muy difícil. Vale. Vámonos. Vámonos hasta allí. Sí. Ojo. Espérate, espérate, espérate. Desafío final desbloqueado. Es una misión secundaria. Pues... Ojo. Esta de aquí, ¿no? Prueba final. Bueno, ya la haremos. Ya la haremos, ¿vale? A lo mejor me la guardo para el vídeo del platino. No sé. Ya veré. Pero ahora sí, nos vamos a ir para allá. A la misión principal. Sí, es mi última oportunidad. Lo sé. Estamos preparadísimos. Estamos preparadísimos para ver qué pasa aquí. En el museo cierre, por qué forma. Si los underground se hacen con él, fin estará aquí. ¡Hostias! Parece que hay algún que otro underground por aquí, ¿eh? Vamos a ir analizando poco a poco porque son muchos, ¿eh? Son muchísimos. Vamos a ir marcándolos. Allí al fondo veo dos. Unas por aquí. Muchos tiradores. Vale, estos dos aquí, de momento, a mí no me molestan. Yo voy a venir a matar a... Voy a venir a matar al tirador de aquí. ¿No lo he enganchado desde aquí, o qué? Ah, joder. Es que está aquí. Está ahí atrás. Vale, desde aquí te puedo enganchar, ¿no? Sí. Uno menos los tiradores. Los tiradores ahí fuera. Los tiradores con top te los quita mejor. Había dos por allí juntos. Otro que está solo. Vale, voy a ocultarme. Y a estos dos, a ver, porque... Yo creo que si os meto una minita por aquí... Os la vais a comer, pero bien, ¿eh? Creo que si os acercáis ahí... Vale. Bien. Sigamos. Sigamos por aquí. No sé si podría... Uff, se han movido. No, quiero ponerme aquí. Y desde aquí, vale. Vamos a pillar a este. Y no sé si me va a dejar enganchar desde aquí. Es este mismo sitio. Al otro, no. No me deja agarrarlo. Vale, cae el cadáver, pero no hay mucho problema. Grupito de tres por aquí. A ver, grupito de tres. Grupito de tres. Una mina por aquí. A ver qué les parece. Vale. Pues... Pues lo hemos hecho perfecto, porque hemos enganchado a este, he activado a la mina. Y me he cargado a los otros dos. Veo que hay uno por aquí. A ver. Vale. Vale, esto lo vamos a quitar sin problemas. Y ahora... Pues a ver, porque están los de aquí arriba. Vamos a marcar otra vez por aquí, que... Antes estábamos muy lejos. Los dos de aquí arriba... ¿Vale? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo he matado? ¿Veis? Esto no lo entiendo, tío. No me estaba viendo nadie. Es que no lo entiendo. No lo entiendo. No me estaba viendo nadie. Y ahora de repente... Le doy para hacerle una eliminación, porque le podría haber hecho yo creo una eliminación perfectamente. Y de repente no le hace la eliminación, no le hace el derribo. Es que no lo entiendo. No lo entiendo. Casi. Debo ser más sigiloso. Vale. Voy a cargarme a ese. Y vamos a ir con la calma. Hay cuatro juntos ahí. A ver si se van separando y los terminamos de hacer en sigilo. Enrique, ¿cómo vas? Pues Enrique parece que ya no está entre nosotros. Y de ver si está bien. ¿Me dejas engancharlo? Echaré uno. No. Parece que estoy demasiado lejos. Me ha parecido haber otro por aquí. Sí. Vale. Quedan tres. Venga, para tu casa. Hasta luego. Y nos queda uno. Va, tío. Ha sido porque mientras me estaba impulsando. Me estaba viendo. Oye, ¿te quieres morir, tío? ¿Cuánto golpe tengo que darle? Se muere, tío. Vale. Pues tiene seguridad anti arañas. Encuentra ese tipo de generales que dan energía a la barrera. Vale. He movido eso, pero no sé con qué objetivo he movido eso. Lo he movido, pero no tengo muy claro. No tengo muy claro para qué. Vale. Aquí hay un generador. Enlazo la energía a las persianas para abrirlas. Vale. ¿Y qué energía tengo que enlazar? Vale. Necesito obtener energía desde... ¿Dónde? Enlazo la energía a las persianas para abrirlas. Vale. Tengo que enlazar energía ahí. Pero la energía, ¿cuál? Esta de aquí. No. Esta energía... Esto no es lo que tengo que enlazar, ¿no? A ver. Sí, enlaza la energía a las persianas. Vale. ¿Esto tiene energía? Esa es la pregunta que yo quería... No. Pues si las telarañas no llegan... Ahora hay que tirar de esto por acá. No. Hay que tirar más. ¿Dónde está posición puedes? No. Desde esta posición no puedes. Vamos a ver desde esta posición si es la correcta. Vale. Esta posición es la correcta. Ahora sí. Esto podemos enlazarlo aquí. Y esto aquí. Y abrimos este generador. Y entiendo que esta es la posición que nos va a permitir también abrir el rejord. Vamos a darle caña. Ahí está. Fuera. Vale. Ahora el segundo. El segundo que habrá que conectar este... Pues aquí directamente. Vale. Va a funcionar. Sí. Va a funcionar. Segundo generador. Son cuatro. Funciona. Un par más. Un par más. El siguiente. El generador está ahí. ¿Algún nodo? Estoy mirando. Aquí. Aquí está el nodo. Vale. Ahí. Conectamos. Sí. Solo nos queda una. Dale caña Miles. Dale caña Miles que lo tenemos. Espérate. Uno, dos, tres. Vale. Que queda hasta aquí. El que queda hasta aquí que también viene desde este. Ahí está. Y la puerta. Aquí la tenemos. Con esto. Reventamos este último generador. Y quitamos esa... Esa corriente. Que tenía la entrada. Podemos entrar. Aconcelo juguetes de los Anderfraud. Sí. Ojo, pero no habla hasta. Hola. No. No hay nadie. Fin. ¿Estás aquí? Estábamos tan orgullosos por ganar la feria de ciencias y exhibir aquí el Transformer. Vale. La exposición era por esa sala. Pues venga. Virtual Gallery. Tiene sentido que sea por aquí. Tiene sentido que sea por aquí. Hola. Sí. De los Andergram. Y yo creo que lo llevo. Ahí están esos componentes. No sé si eso cuenta. Es que eso... ¿Dónde se puede mirar? Marcas. ¿Aquí en marcas? Uf. No sé. No, yo grabé. No sé dónde se puede mirar, tío. ¿Colecciones? No. Quiero mirar cuánto llevo de... De conseguir las cosas estas. De conseguir los suministros de los Andergram. Pero no veo nada. Así que no sé si... Si es que no se puede... No sé. No se puede mirar. ¿Por dónde? Ahí vi. Ojo. Nuestro proyecto. Mientras somos jóvenes. Ya voy. Ya voy. Ojo. Tenemos flashback. ¿Dónde nos han metido? Tengo el mapa del museo en el teléfono. Nuestro proyecto está en una exposición especial. Arriba. Qué ganas de ver nuestros nombres en el cartelizo. Como científicos de verdad. Hoy, el centro científico de Oscorp. Mañana, los museos más importantes del mundo. Podemos ir viendo la exposición esta, ¿no? Parece. Desde mediados del siglo XX, los científicos se han imaginado la vida van a dar para más. Algún día, se podrá mirar por la ventana y de un pez payaso de vivos colombios. O incluso, un rap de totalidad. A ese lo llamaré Howard. Ponle el nombre. Eh... Leviatán. Me encanta. Bueno. Podemos ir viendo la exposición, pero... Tú y yo necesitamos uno de estos. Podríamos hacer uno con una aspiradora y neumáticos piezas si nos ponemos. Sí, claro. Por supuesto. Sí, paso. Sí, yo sí que paso. Vale, por allí no es. La exposición continuaba por aquí. Tampoco como que hay arañas modificadas genéticamente y que... que dan poderes a los humanos. ¿Verdad, Miles? Ya, pero es que a mí no me interesa demasiado esto, ¿eh? ¿En fin? Igual a ti sí, pero a mí no me interesa demasiado. Lo que no he visto en este juego son muchas referencias a los Avengers, ¿eh? Por no decir que no he visto ninguna. Bueno, voy a pasar un poco de esta gente, porque... No me interesa, vamos a ver. ¿Tenéis entradas para la exposición? Oh, se expone nuestro proyecto. No pensé que necesitáramos entrada. Pues sí, y está todo bendito. No puedo dejaros... Me está vacilando. Gracias, de todas formas. Necesitamos otra forma de entrar. Ha dicho que no quedan entradas. Por la puerta. Vale, ¿ves esa puerta? El pasillo que hay detrás rodea el ascensor. No podemos colarnos. Sí, sí podemos. Cerrada. Reconozco esa cerradura. Si le das con una luz, se atira. Las linternas de los móviles servirían, pero no llegan. Sí, sí conseguimos deslizar algo reflectante bajo la puerta. Algo reflectante. Los paneles son los exportantes. No debería bien que además fuese algo mutable. Mutable. ¿Eso es que cambia de forma? Estás muy sofisticado tú, ¿eh? Ah, cállate. A ver. Bueno, vale. Eh, necesitamos... Necesitamos algo que refleje. Y algo que podamos deslizar bajo la puerta y nos deje... A ver, esto de aquí. Esto de aquí, ¿no? Bueno, los paneles solares estos... Espejos solares pegajosos por detrás. Así engañaremos al mecanismo sensible a la luz. Cógelo, cógelo. Eh... Algo para deslizarlo. A ver, he visto... Marca algo por ahí. Un expositor de aleaciones. El expositor junto a la guana. Sobre metales cambiantes. Echemos un estazo. Vale. Vamos a verlo. ¿Qué hay aquí? Vale. Cambiar la forma. Es una pasada. Es un metamaterial. Ya está. Cógelo. Que nadie lo vea. Ya está. Vamos. Lo hago. Lo siento, tío. Nada. Hostias. Venga ya. Hostias. Peter con el doctor Octavius. Estas externas interactúan con el ordenador del módulo de comandos. Podríamos recorrer... Hostias, tío. Esto... Esto sí me ha volado, eh. Octavius, tío. Octavius con Peter, tío. Buah, brutal esto, eh. Es una genialidad o la mayor tontería del mundo. Si un día montamos un laboratorio de investigación, lo llamaré así. Genialidad o la mayor tontería del mundo. Todo para sus necesidades en Imaster. Hostias, que es lisa más rara, ¿no? Sí. Vale. Tengo la luz. Avísame cuando la pegatina apunte al sensor para que la entienda. Nadie nos mira. Vamos, deprisa. Ojo, lo que estás liando, eh. Vale. Hace falta algo más. Sí, cambiar de forma. No creo que esa iba a servir, ¿no? Nos vemos otra. ¿Cuál es la forma adecuada? Ah, joder, que bo... Tengo que mojerarlo, tío. Espérate. Espérate, espérate, espérate. Ah, pues sí. Eh, no. Esta es. Tira, tira. Tira para adentro. Vale. Qué pasada. Sí. Sí, al final, sí lo has estado, eh. Al final no sacaste de tiempo, Miles. Tampoco ayuda a que te convirtieses en Spider-Man, claro. Hola, papá. Hola, señor Davis. Finn manda saludos. ¿Os lo estáis pasando bien? Sacadme una foto a vuestro proyecto. Papá, no pasa nada. Pues claro que sí. Vale, vale. Nos haremos una foto. Te quiero, papá. Adiós. Veamos ese proyecto. ¿Vendrán el transformador conectado? ¿Y para qué lo quieren si no? Aunque tendrán que aplicarle biomasa. Quizá conectarlo a la basura. Fija. Vale, ¿dónde está el transformador? Bueno, sí. A ver. Aquí está. Mira eso. Auténticos científicos galardonados. No sabía que estábamos en la exposición especial. Con entrada. ¿Cómo has pasado? Eh, pagando entrada. ¿Y tú cómo? No importa. Eh, eh, juntaos. Haré una foto. También tienes que salir. Nos has ayudado con todo. Vale, vale. Sí, sí. De acuerdo. Hacedme sitio. Dí a Lelos. Ah, no pienso decir eso. Se acabó el flashback. Ahí tenemos la mítica foto. Y este es el New Forum. Fin. Tienes que saber. No pienso escucharte más. Se ha traído aquí a su matón. Hostias. Historia compartida. Eh. Vale, eh. Me, 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 me voy. Sí, 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 ya apareceré. Ya apareceré. Sí, sí, esperadme. Esperadme que ya apareceré. No me han visto, ¿no? O sí. No, no me han visto. No me han visto, pero vamos, que voy a salir aquí a liarla. Vamos. Venga, crack. Eh, lo que pasa es que son muchos y aguantan más de golpe. Ya, bueno, que os voy a contar, ¿no? Remate listo. Por remate que te llevas. Venga, máquina. ¿No le ha dado? Ah, que vienen más. Vale. Me han visto. No sé cómo, pero me han visto. No pasa nada. No pasa nada porque te calentamos así rápidamente. Y ya está. Venga. Para nuestra casa, cracks. Vale. Te mate por aquí. Ahí está. Tú te la llevas. Con la espadita. Bueno, voy para allá. Eso es voy para allá. Intento ir para allá, mejor dicho. Sí, vamos a calentarte un poco. Un poco, ¿no? Tienes de la men. Llevamos un combo interesante. Combo de más de 50. Estoy esquivando bastante bien. Es que ya lo he dicho muchas veces. Este juego es más de... Es más de defenderte y esquivar que de otra cosa. Mira, justo ahí he perdido el combo. Pues no sé si he perdido el combo por tiempo, ¿eh? Creo que he perdido el combo por tiempo, ¿eh? No por... No por que me hayan golpeado. No, más que nada porque tengo la vida a tope. Hola, ¿qué tal? Hostia, ahí va encalentado, pero vean. Voy a golpear así a ver si... Porque creo que teníamos detrás. Voy a hacer la carrera también. Para completar los desafíos, básicamente. Uh, ahí he estado en el derribo, ¿eh? Cuando te atacan a distancia. Esa habilidad nueva que hemos conseguido, ¿eh? Pues ya ves, pues ahorro bastantes golpes. Vamos a darle un remate a este. Adiós. Estamos caretando esa gente, pero bien, ¿eh? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿No te importa? Pues venga. ¿Aquí no te importa esto tampoco? Vale. Vamos a subir. Hola, ¿me deja subir? Ahora. Vale, misión completada. Pero estamos seguidos en la misión principal, ¿eh? ¿No? Creo que sí. Mira, un momento, un momento. Antes de seguir con esa conversación, tenemos un puntillo de habilidad más. Y vamos a invertir en esa habilidad de veneno. Y ahora sí, tengo todas las habilidades, todos los activos al máximo. Estamos a tope, vaya. No, no, no sé dónde está, pero hay que ir a por él. No, la verdad es que... Qué casualidad, ¿eh? También, en el anterior juego también había una tormenta importante, ¿eh? En el combate final contra Octavius. Y aquí parece que vamos a tener esa tormenta. Pero no, no, no. No, no. ¡Gracias!